El presidente del PP y candidato a dirigir el gobierno local ha denunciado que este miércoles dos miembros de su partido fueron coaccionados en el barrio Ebreu. Vincula estas actitudes a vídeos incendiarios que protagonizan miembros de coalición por Melilla. Y ahora voy a poner un vídeo que quiero que ustedes vean para que vean que lo que yo estoy diciendo es la realidad. Ustedes lo saben, pero hay que ponerlo porque esto también hay que verlo. ¿Tiene voz? Bueno, esto lo va a detener, no lo pasan. Pues esto es. Esto es la política que hacen estos señores cuando son las elecciones. Y Broda sobralla que CPM está influyendo en el odio a muchos jóvenes y que eso se traduce en provocar división en la ciudad y en generar conflictos. Remarca que la protagonista de este vídeo es la número 6 de la lista de CPM a las elecciones locales. CPM a las elecciones locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!